Hola amigos, soy Licenciado en Diseño y Comunicación Ramón en Monchis para los colegas y el día de hoy va a ser un video rápido mientras estoy trabajando porque muchas personas habían comentado que tienen problemas con las tazas que les llegan a salir corrida la tinta o se ve como un tipo sombra cuando acaban de sublimar eso puede verse a varios factores como lo es que nos pasamos de calor el polímero de la tinta porque a mi me llega a pasar en algunas tazas si y en otras no depende mucho del contenedor que haya llegado pueden variar eso tenganlo muy en cuenta que aunque compren con el mismo proveedor algunas tazas llegan a variar entonces puede ser como les comento el polímero o que nos pasamos de calor y ahorita les voy a dar la solución quiero que vean como se corrió en los tonos o en los colores más fuertes es donde se nota más pero también en la naranja se alcanza a notar yo lo que hago es como dicen colocarle agua para detener el proceso de sublimación aquí no hay otra opción porque si las dejas a la intemperie eso te va a pasar con todas las tazas entonces hay que arriesgarnos a echarles agua para poder detener el proceso de la sublimación y aquí no hay de otra si te llegó un lote como éste que te llegue a salir así ahorita vamos a ver la solución lo voy a sacar con cuidado y ahora si voy a buscar mi cúter para que vean la diferencia lo voy a hacer rápido porque este proceso debe ser rápido quiero que vean la diferencia taza corrida y taza bien impresa y eso me va a empezar a pasar voy a apagar un poco para que deje de pitar si me tardo más le voy a dar unos cuantos segundos unos 30 segundos para no tener problemas de que se vaya a estrellar y aquí tengo una charolita con agua fría y para que no tenga un shock tan fuerte del frío con el calor le voy a dar como les dije unos 30 segundos y voy a vaciar dentro de la taza no fuera como en algunos lados lo han visto que las meten en una cubeta totalmente fría eso causa un mayor impacto con el calor eso causa un mayor impacto con el calor y con el frío entonces eso puede ser que se llegue a quebrar la taza esto téngalo muy en cuenta y como les digo esto téngalo muy en cuenta y como les digo es un video rápido ahorita que estaba trabajando ya me había pasado pero no había tenido la oportunidad ya me había pasado pero no había tenido la oportunidad de volverles a mostrar porque ya las otras tazas me habían salido bien pero no en cada lote de tazas que ustedes hagan van a estar cambiando tiempos porque perderían muchísimo además de estar perdiendo materiales para que puedan salir adelante y sacar su trabajo ya el agua que les sobre estas colóquenlas en una cubeta y reutilícenla para no desperdiciar agua vean y así ya detuvimos el proceso de la sublimación para cuando les llegue a pasar esto sepan cómo solucionarlo y bueno ya saben suscríbanse a nuestro canal visiten sublimonches.com para descargar algunas plantillas intégrense a nuestro nuevo grupo de facebook que es Sublimonches México Proveedores de Calidad en el cual hemos estado teniendo una aceptación bastante buena y una comunidad muy agradable si estás dispuesto a ayudar a apoyar y a tener algunos y a tener ayuda eres bienvenido y bueno hasta aquí dejamos el video nos vemos en el siguiente y ya saben a sublimar ¡Vamos! 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 ¡Gracias!